Talento Bolivia En la página oficial del programa subieron una fotografía que prácticamente deja mal paradas a Patricia y a Gina. A ambas bailarinas se la puede ver con algunas deformaciones en su cuerpo. Estas fotografías sin duda despertaron muchos comentarios de los visitantes a la página oficial de Cómplices y Talento Bolivia. Hablamos con estas dos participantes de Talento sobre estas fotografías. Ellas como era de esperarse se mostraron muy molestas. La verdad que primero al comienzo me dio chiste pero después lo tomé como un acto inmaduro de alguna persona que no piensa antes de hacer esas cosas. Y yo una persona envidiosa digamos que me tiene mucha envidia por mi talento. Me tiene mucha envidia por mi talento. Piernuda me veo bien, pero creo que ahí me deformaron. Sabes que lamentablemente hay gente creo que sin criterio, sin criterio formado evidentemente. Y veo que tienen mucha pero mucha envidia a mi persona. Y la verdad es que tu envidia es mi progreso. Gina y Patricia previo a una investigación con sus amigos culparon por la alteración y publicación de esta fotografía. A Darwin, el terror del Facebook. Es un acto de miedo de él hacia mi la verdad. Porque me tiene miedo porque sabe que yo lo puedo destrozar en la pista. Yo lo puedo destrozar en la pista. Mira que he echado la culpa a mi, yo no he tenido nada que ver. ¿Nada que ver en eso? No, más bien yo debería culparla a ella, gracias por la foto. Fue un lindo chico, fue un lindo chico. Fue un lindo chiste, chico. No, Fulco, pero matéamelo. Oye, sigue, sigue. Yo te mato. Ahí está el autor, ahí está la autora, ¿sí o no? ¿Qué autor? La autora es la autora. Talento Bolívar. Yo te mato. Saludos. Gracias por ver el video